Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ... transmiten nuestro programa habitualmente, también nos pueden seguir en todas las redes sociales y en la página oficial de FM Signos, que está en vivo precisamente y en este mismo momento. Bueno, hubo un siniestro vial en la ruta 250 en el kilómetro 209, que llamó la atención y que no había mucha claridad en torno a lo que había pasado. Bueno, y muchos nos preguntaban precisamente qué es lo que nosotros sabemos al respecto. Lo cierto es que personal de la policía de Rionero arribó al kilómetro 209 de la ruta 250, fue alrededor de las 11 de la noche, esto lo dio a conocer Radio Latina, y allí encontró una camioneta Chevrolet S10 con signos de haber sufrido un siniestro vial, pero no había ocupantes en el vehículo. La sospecha de los efectivos indicaban que había sufrido un despiste y posterior vuelco sobre la banquina sur de la ruta, sin embargo, faltaba resolver quién era su propietario y cuál fue el motivo del accidente. La patente determinó que la propietaria de la camioneta era una mujer de unos 47 años de edad con domicilio en la provincia de Neuquén, capital. Sin embargo, ninguna persona se hizo presente en el lugar hasta llegada la medianoche. La policía solicitó una grúa que trasladara el vehículo hasta la unidad especial de tránsito de Pomona para ponerlo a resguardo de hechos delictivos. Fue cuando dos horas más tarde llegó un taxi de Neuquén y en él venía precisamente la dueña de la camioneta. Esto permitió descubrir realmente qué fue lo que había sucedido. La mujer contó que su esposo, un comerciante neuquino de 50 años, era quien conducía la camioneta y que la llamó para decirle que había volcado, pero que por suerte había salido ileso. Además le comentó que había sido auxiliado por un caminero que lo llevó hasta las grutas. Por eso en el momento también la información dice que esta persona no se pudo comunicar con la familia porque en el lugar no había buena señal de celular. Y también hay quejas en torno a lo que pasa con estos SOS que hay en la ruta, bueno, que aparentemente no funcionaba tampoco. Por eso cuando agarró señal se comunicó con la esposa y la esposa rápidamente vino en un taxi para encontrarse con su marido que había sufrido, repito, este siniestro vial en el kilómetro 209 de la ruta 250 que lamentablemente es una ruta que en los últimos meses ha tenido varios siniestros viales. En este caso vale destacar y que por suerte es la única persona que viajaba en el vehículo de quien en principio había quienes sospechaban que había sido despedido del vehículo y lo buscaban por los alrededores donde la camioneta había volcado, pero el hombre salió ileso, un camionero lo auxilió y lo trajo hasta las grutas así pudo tomar contacto con su familia y quedó aclarado por completo lo sucedido en torno a este vuelco así en la ruta 250 en el kilómetro 209. Seguimos haciendo más justitas noticias en la mañana de la radio.